Un poderoso Dios Nos servimos Ángeles se postran Cielo y tierra doran A un poderoso Dios servimos Si los ángeles le adoran Yo también le adoraré Si los ángeles le cantan Yo también le cantaré Yo también le cantaré Un poderoso Dios servimos Ángeles se postran Cielo y tierra doran A un poderoso Dios servimos Si los ángeles le adoran Yo también le adoraré Si los ángeles le cantan Yo también le cantaré Yo también le cantaré Yo también le cantaré Yo también le cantaré